Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy en este vídeo vamos a aprender a utilizar la función pronóstica. Con esto podemos predecir un valor futuro usando valores históricos. Utilizaremos como ejemplo las ventas de este año y pronosticar los datos del siguiente año. Esta herramienta nos permitirá tener una base firme de planificación la cual ayudará a tener una correcta administración de los eventos futuros, tomando como antecedentes datos del pasado y así poder elaborar un análisis de tendencias, así como la representación gráfica para una mejor comprensión. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, aquí les traigo este nuevo tutorial donde vamos a utilizar una función que nos va a ayudar a poder pronosticar nuestras ventas de ciertos periodos que tengamos, en este caso el ejemplo que les traigo es 12 meses del año 21 y del cual yo a través de esta función quiero saber en base a mi histórico qué ventas voy a tener para en este caso para el año 2022. Vamos a analizar a través de esta pequeña gráfica que tengo a mi derecha, ahora tiene lo que es una función aleatoria, tengo estas ventas del año 2021 y para el año 2022 necesito saber qué ventas o qué importe voy a tener en función a mi histórico, por decir, aquí podemos ver representado nuestra gráfica que dentro de los que están de color azul es el año 2021 y tiene diferentes picos de venta con la función pronóstico podemos en este caso sacar una tendencia y del cual nos va a ayudar a poder nosotros pronosticar o conocer un escenario en base a nuestra historia. Vamos a realizar este también este gráfico de cómo podemos representar en una sola gráfica de barras dos situaciones el histórico que está representado de color azul y los que están de naranja donde vamos a tener los diferentes ventas y todo en función a la historia que en este caso los datos vayan cambiando y nuestro pronóstico será en consecuencia al dato anterior. Bueno, para empezar vamos a hacer un análisis con 12 periodos. Aquí tengo lo que es la función aleatorio y vamos a colocar las ventas de los 12 periodos. Vamos a calcular en este caso el año 2022 que son otros 12 periodos. En total vamos a calcular 12 y nuestra función inicia así. Una vez que tenemos lo que es la base que son nuestros 12 periodos pueden ser más pero es mejor tener una base corta para que nuestro resultado sea más exacto a la realidad a cómo cerró el último año o el último semestre porque si empezamos a tomar datos demasiado atrás de dos años, tres años, nuestro pronóstico puede distorsionarse y no ser exactamente el más específico o el más exacto al momento de pronosticar. Ya que tenemos los 12 meses abrimos el signo igual y vamos a colocar la función pronóstico. Nos está pidiendo en este caso tres argumentos. En este caso el argumento de la X que es el periodo que vamos a evaluar en este caso va a ser el periodo número 13 porque tenemos un antecedente de 12 periodos. Entonces el que yo voy a necesitar es el siguiente que va a ser el periodo número 13. Mi valor conocido Y en este caso tiene que ser los 12 meses anteriores. Lo voy a dejar con F4. fijo y necesito saber el conocido X y que en este caso van a ser los 12 periodos anteriores y de igual manera con F4 lo voy a dejar fijo. Le vamos a dar a aceptar y de esta manera yo tengo lo que es el pronóstico para enero y para febrero simplemente lo que hago es arrastrar la fórmula hacia los dos siguientes 12 meses y de esta manera tan sencilla tenemos un pronóstico en función a los 12 meses anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es representarlo en una gráfica. Vamos a tomar toda la columna de las ventas desde el encabezado hasta el último dato e insertamos una gráfica de columnas. Ahora para representar el año 21 vamos a la parte de clic derecho y seleccionamos datos. Aquí le vamos a dar editar para tomar el rango de los periodos y le damos aceptar. Le damos formato a la fecha y le vamos a colocar 2M espacio y 2A. Le damos agregar. Voy a borrar esta parte. Tenemos representado lo que es nuestra gráfica pero aquí faltaría un detalle. Necesitamos representar en este caso el 2022 de otro color. Entonces necesitamos agregar otra columna. Le vamos a poner pronóstico y necesitamos una pequeña función condicional donde yo voy a representar una función NOT. En este caso voy a evaluar los números de periodos si la B7 es menor o igual a los periodos históricos que en este caso 12 meses. Entonces colócame la función NOT, de lo contrario en el falso. Tráeme la venta. Cerramos paréntesis. Esta función la copiamos en toda nuestra columna y vamos a nuestra pequeña gráfica en seleccionar datos. Vamos a agregar este nombre de la serie. En el valor de la serie vamos a escoger toda la columna del pronóstico. Le vamos a dar que también tome los rótulos las fechas. Le damos aceptar y aceptar. Vamos a agregar otra vez la función aleatorio y hasta aquí lo vamos a dejar para que podamos representar bien los datos. Voy a copiar y dejar valores. Ahora sí, tenemos representada las de color naranja lo que es el pronóstico del 2022 y las de azul lo que es el histórico. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a darle cambiar de tipo de gráfico y nos vamos a la parte de combinado y en la parte del pronóstico vamos a seguir con columnas agrupadas pero le vamos a dar clic en eje secundario. Le damos aceptar. Voy a borrar de este lado. Vamos a darle un ancho de 20. Y agregamos lo que es en el diseño de gráfico las etiquetas. Cambiamos lo que es el texto. Lo vamos a poner en girar texto hacia arriba y simplemente lo que hacemos es darle mayor tamaño. Y listo. Tenemos representada una gráfica en este caso donde tenemos el histórico y las ventas proyectadas para los siguientes periodos. Espero que les haya gustado el video. Es una manera sencilla de nosotros poder hacer cualquier tipo de pronóstico o proyección de nuestras ventas utilizando esta sencilla función y que nos ayuda a poder hacer un análisis de tendencias, un análisis de nuestras ventas o cualquier tipo de análisis que quieran determinar a través de un pronóstico. Les dejo el archivo en la descripción para que puedan practicar junto con el tutorial. De mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.